Hola, muy buenas tardes, te saluda el profesor Armando Sumárraga, desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, para toda la República Mexicana, y bueno, los países que me siguen, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, gracias, muchísimas gracias por estar siguiendo las actividades de educación artística, arte, con la nueva escuela mexicana, y bueno, en este plan de contingencia del COVID-19, hay que trabajar desde casa, y bueno, no vamos a hacer clases, porque no quiero que sean clases, pero quiero que sean actividades, yo espero que hayas descargado el libro que te mencioné el día de ayer, hoy voy a subir el enlace, aquí están los 10 tomos, 10, preescolar, fíjate bien los colores, ajá, el niño no necesita saber leer, lo que necesites de que le pongas los colores, ya sea en, si, en acuarela, en acrílico, acuarela, porque ahorita le voy a poner más agua, vas a ver, que tengan los colores de madera, las crayolas, bueno, hasta agua con jabón, si, luego te lo voy a enseñar, bueno, ayer subí el libro número uno, hoy es el día número dos, el libro número dos, si te interesa, ya te comenté, ver, por ejemplo, el programa de 20 días para aquellos niños que tienen dificultad en la lectura y en la escritura, mándame un mensajito donde digas, a mí me interesa para saber si, si lo hago o sigo con mis actividades de arte, muy bien, bueno, mira, aquí viene una actividad, no necesitas decirle, él va a ver el color y tiene que dibujar, porque ya, o más bien, tiene que pintar, ya no dibujar, y aquí está, tiene que dibujar todo de color verde, hasta las manzanas, sí, pero me va a decir de qué forma va a ir coloreando o pintando, esa es una actividad, hoy voy a dejar el libro, si te interesa, le das, está libre, no hay permiso, aquí viene otra actividad, no necesita leer el niño, estoy hablando de preescolar, pero si tienes de primaria, le va a servir, la parte de la grafología, ayuda mucho a la motricidad fina, mira, aquí está, y te va diciendo los colores, con qué color, mira, azul, bueno, azul, y luego de arriba hacia abajo, sí, y qué número está formando, el número uno, la letra I, la letra L, entonces, lo hagamos, porque esto le va a ayudar, y es de una manera divertida, solamente vienen 20 páginas, toda esta antología, son los 10 libros, si te interesa, son absolutamente gratis, y en el horario que te puse el día de ayer, que vas a hacer tú, lo pones, y le dices, un minuto, y vámonos, correcto, bueno, el día de hoy, qué vamos a trabajar, vamos a trabajar la transferencia, offset, como se conoce también, se conoce como serigrafía, pero lo vamos a hacer con algo casero, y mira, te voy a poner un ejemplo, qué vamos a necesitar, cualquier cosa que tengamos, personajes, sí, aquí está, yo lo obtuve de un libro que ya no se ocupa, aquí está, mira, otro, aquí está otro, y entonces también me puede servir para el teatro de sombras, pero aquí lo que vamos a hacer es una transferencia, vamos a transferir esta imagen, esta, o la que yo haya encontrado, esta imagen, la voy a transferir de aquí, a otro lugar, sí, de dos maneras, eso está padrísimo, bueno, pero me dices, bueno, estoy en la casa, pero nada más tengo revistas, revista, y recuerda que en las cajas de cereal, en las cajas de medicina, lo puedes ocupar, en tu casa tienes cajitas de esta, pues ocupa las cajas que tengas, recuerda, no las tires, reutiliza, y al final de que la reutilice vas a decir, voy a acumular basura, no, ponle otro enfoque educativo, o sea, matemáticas, español, la creatividad no tiene límites, somos nosotros los que se la ponemos, trapo, entonces hoy voy a utilizar trapo, pinturas, aquí está, recuerda, colores primarios, no tengo colores primarios, no importa, ¿hiciste mole hoy? Sí, pues con el mole, dale su pincel, no tengo pincel, pues utilice una esponja, no tengo esponjas, es un trapo, una playera, los rollos de papel de baño, ya has visto algunas actividades que he puesto, y si no, mándame un mensaje, oye, en la casa no tengo nada, ¿qué hago? Te enseño también, bueno, entonces ya dije, tengo mi figura, la voy a recortar, para eso requiero, ya sea de tijeras, tijeras, o cúter, una vez que yo lo corto, lo voy a hacer rápido, pegamento, ya sabes, pegamento de cómex, si hay otro mejor que ese, me avisan si lo cambiamos, y también más barato, bueno, ya lo recorté, mira, pero si lo dejo aquí, cuando le pase la pintura, se va a hacer un chicharrón, se va a enrollar, entonces mira, lo pegué, sí, en un pedazo de cartón delgado, ya te comenté, tienes el del cereal, en el del cereal lo pego, y si no, mira, aquí está, lo pego aquí, con el pegamento, ya sea, ya te dije de cómex, o ese de barras que utilizas en la escuela, el de barra, no, no barras, el de barra, aquí tengo otro, mira, yo ya lo recorté, ahí está, aquí el niño está tocando la trompeta, y aquí está bailando, entonces me sirve para hacer teatro, también, pero en esta ocasión dije que va a ser para transferencia, si tengo varios, wow, después hacemos el teatro, ¿cómo se llama?, el teatro de sombras, con una caja, le pones historia, y es otro choro mareador, padrísimo, ok, bueno, ahí está, yo ya los tengo cortados, este va a ser para una actividad, fíjate bien, aquí ya está mi resultado, ahí está, por eso se llama transfer, puló, bueno, este no lo recorté, a mí me interesa este, muy bien, aquí lo voy a poner, se me cayó uno, no pasa nada, mira, aquí están los dos, porque esta es una niña que está, él está tocando la trompeta, y ella está tocando el acordeón, también vamos a hacer rítmito, rítmito, rítmico, rítmica, perdón, a través de cosas que tenemos en casa, que las estamos utilizando, sí, las vamos a reutilizar, vamos a hacer la lectura del ritmo, y vamos a hacer que la familia toque una partitura sencilla, bueno, yo ya los tengo aquí varios, varios los tengo pegados, ¿por qué?, porque quiero tener más personajes, aquí tengo uno, aquí tengo otro, sí, aquí está mi, de aquí tomé el de la chiquita, bueno, pero vas a decir cuál chiquita, es que ya hice varios, hice varios trabajos, mira, te voy a enseñar uno, este es el resultado de uno, ya, listo, ¿qué tengo que hacer?, aquí lo tengo en tres formas, mira, aquí está uno, por eso se llama transfer, mira, aquí lo cambié, bueno, ya tengo listo el siguiente donde voy a trabajar, esta técnica ya la sabes, izquierda a derecha, sí, que de esta manera escribimos, de izquierda a derecha, todos escribimos, por lo tanto mamá, papá, alumno, empieza a hacerlo, sí, muy fácil, no le cambien la dirección, izquierda a derecha, y de esta manera vamos a centrar nuestro pensamiento cuando nos toque escribir, números, los números van de arriba hacia abajo, y el pasto también de arriba hacia abajo, ya está, entonces, ¿qué voy a necesitar?, mi hoja, pero mi hoja, mira, hoja blanca, entonces, ¿quieres verlo?, me voy a tardar un minuto, hay quien me dice, oye, en casa, ¿será que lo hagan un minuto?, no, te vas a llevar una hora, nada, por eso en tu horario, adecúalo, a ver, después de comer, antes de comer, yo voy a utilizar tapas, mira, tapas que están en la casa, voy a utilizar esponja, de esas esponjas que uso yo en mi escuela, pero no tengo esponja, ya te dije, un trapo, y con trapo, no tengo trapos, una camiseta que tenga un agujerito de papá, pues le dice, papá, ayúdame, esta va a ser para hacer, mira, mi trapito, me va a servir para mi transferencia, me va a servir para limpiarme las manos, y otra cosa que a lo mejor no te he dicho, cuando utilizamos nuestra pintura, por favor, mira, la marca, pues hay muchas marcas, ¿no?, límpialo aquí, enséñale a tu hijo, a tu alumno, o tú, a limpiarlo, inclusive el de la mermelada, cajeta y todo el rollo, y ya quedó, porque si no se pega, recuerda que el pegamento, digo, perdón, no el pegamento, la pintura tiene una base de pegamento, entonces, si queda por fuera, aquí, mira, aquí, entonces luego el niño está batallando, mamá, ayúdame a abrirlo, mamá, papá, no, termino de usarlo, lo limpio, sí, lo limpio, y mira, ya quedó, ahí no tienes ningún problema, cuando lo tengas que cerrar, entonces, nos vamos a ir a un pequeño corte, para que nos vayamos al trabajo, bueno, ya estamos, ahora sí, listos, yo acabo de preparar pintura naranja, le puse un poquito de agua, sí, porque no quiero que esté muy pesada, quiero, mira, aquí le puse tantita agua, le voy a poner un poquito más de agua, ok, lo voy a mover con la punta de mi tijera, lo quiero que, no quiero que quede fuerte, por eso, se llama también pintura de agua, acuarela, ok, porque no quiero, quiero que se vean vetas, pequeñas vetas, ¿cuáles vetas? sí, o sea, lo que trae luego la madera, voy a utilizar, mira, una de mis esponjas, voy a utilizar la esponja rectangular, mira, aquí está, hasta abajo está muy pesada la pintura, sin embargo, yo lo que quiero es de que corra rapidito, tarda un minuto, sí, mira, listo, de izquierda a derecha, todo parejo, sin miedo, no te dé miedo, ok, aquí está, ¿cuánto tiempo tarda en secar? no, no te pares, eh, mira, aquí le das, y ya se está generando vetas, no te preocupes tú, es pintura de agua seca muy rápido, obviamente, la marca también tiene que ver mucho, sí, y le va a dar un tono diferente, mira, ahí le está dando pequeños, pequeñas formas, caprichudas, dijera, pero no, recuerda que tenemos una forma que se llama, sí, orgánica, o natural, exacto, bueno, pues aquí esta es una forma, orgánica, o natural, o sea, no pasa nada, está libre, a eso se refiere, la parte de esto lo vemos en segundo grado, en la clase de arte, o educación artística, ahorita lo vas a ver, cómo queda, que no quede ningún espacio, ya está, ya viste cómo quedó, si le doy vuelta, mira, le iba a poner otro color, te iba a ser honesto, pensaba ponerle otro color, pero mira, si lo pongo así, el tronco de un árbol, si lo pongo así, ya me dio, para hacer una figura, un paisaje, sí, la parte de, de las, de la sabana, la parte del desierto, bueno, voy a dejar que sé que esto es muy rápido, escaso, en lo que termino, con el siguiente trabajo, que ya lo tengo, aquí listo, bueno, te hice el comentario, mira, esto es bien fácil, voy a hacer tres, porque, ya hice el otro, entonces mira, voy a poner, este grande, el del chico, aquí está, voy a aprovechar la pintura, aquí tengo el del chavo, aquí lo voy a poner, pero aquí, bueno, vamos a hacerlo así, muy bien, él está bailando, lo voy a hacer con la misma pintura, se llama transfer, porque voy a poner esto, mira, sí, aquí lo voy a transferir, eso, a eso se refiere, ya que lo cortaste, lo vas a poner acá, como tiene agua, pues obviamente, se va a requerir, que tenga, más color, pero qué pasa, no pasa nada, mira, ya está, bien rápido, quieres, esto lo hacíamos, cuando estaba yo, en la primaria, hace como muchos años, y te comento, lo hacíamos, para transferir, las letras, no recuerdo, el nombre, grosier, grosier, creo que así se llama, pero era transferir, de un molde, las letras, y al final, nada más haces esto, mira, listo, ya quedó, ahí está, mira, ya, y ya tiene su historia, aquí de la mano, le pongo, otro, no sé, muchos globos, se me ocurre, muchos globos, de muchos colores, correcto, bueno, voy a, voy a ocupar otra hoja, oye, pero no tengo hojas, de este tamaño, no te preocupes, ocupa las hojas, tamaño, carta, no tienes tamaño, carta, las de tu cuaderno, aquí está, mira, me voy, mientras, seca la otra, porque cometí un error, bueno, aquí está él, mira, dije que iba a ser tres, no, me equivoqué, aquí está él, ahora, lo voy a hacer al revés, fíjate bien, aquí se va a acabar mi pintura, pero no pasa nada, ¿sabes por qué? porque le voy a poner, más amarillo, ahora le voy a poner amarillo, no pasa nada, fíjate bien, voy a ir mezclando los colores, tú no te preocupes, deja que tus hijos, hagan, a ellos les encanta la mezcla, recuerda que no estamos haciendo obras de arte, estamos pasándola bien, estamos jugando, estamos haciendo transferencia, pero también estamos ocupando, los colores primarios, y, la mezcla, colores secundarios, la forma, sí, por supuesto, agua, agua, le voy a poner tantita agua, ya no, porque tiene aquí agua, fíjate bien, aquí pongo mi muñequito, ahí está, al centro, puedo poner otro, puedo poner otro, mira, voy a poner aquí otro, no lo había pensado, pero ahorita se me ocurrió, y voy a poner, ya no está la niña, ok, lo voy a hacer así, fíjate muy bien, lo voy a empezar a hacer de esta manera, voy a hacer la transferencia, y lo voy a hacer nada más así, siguiendo las manecillas del reloj, así, siguiendo las manecillas del reloj, no te preocupes, si te pintan los dedos, lo estoy haciendo, como van las manecillas del reloj, sí, ahorita vamos a encontrar otro, vas a ver, como van las manecillas del reloj, me preguntaba una mamá, oye, ¿qué pasa si mi hijo se pinta las manos? se las lavas, es de eso, se trata esto, lo del coronavirus, o COVID-19, mira, ahí está, ahí está, ahí lo vas haciendo, mira, así, ya me pasé, por estar ahí de sangrón, dijera mi mujer, ya quedó este, si lo quito, mira, listo, ya quedó, ahora voy a hacer este, lo voy a hacer con un poquito más de rojo, ok, ahí va, me encanta el arte, yo disfruto mucho el arte, me fascina, pero también, lo estoy haciendo, conforme van las manecillas, del reloj, entonces, al hablar del reloj, pues el niño estará viendo, también esa parte matemática, que hoy no la vamos a trabajar aquí, solamente estamos trabajando, la transferencia, dos colores, primarios, para que me dé, el color, secundario, mira, aquí está, lo llevo hasta abajo, sí, quizá, que se vean esos rayos, esos rayos de luz, a ellos les encanta, de veras, no sé, no sé a ti, perdón, pero a mí, me fascina todo este rollo, ahí está, mira, ya está, ya tengo a los dos, aquí está, oye, pero me quedaron espacios en blanco, no te preocupes, mira, lo voy a hacer así, ya está, ahora me voy con este, de este lado, ya está, mira, tú no te preocupes, yo dije que no íbamos a hacer una obra de arte, ¿por qué? porque el que hace la obra de arte, se lleva un mes, hasta más tiempo, pero aquí nuestra obra de arte, sale desde el primer momento, que empiezas a jugar, con los materiales que tengo en casa, oye, que no tengo pintura, bueno, con la de zapato, la que tiene tu papá, sí, 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 para borrar los zapatos, ¿quieres verlo? mañana te hago uno, ahí está, listo, terminado, lavo mi esponja, mis manos, y ya tengo otro trabajo, ya lo viste, mira, está padrísimo, puedes combinar colores cálidos, fríos, aquí quedó blanco, no, 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 no debo de dejar espacios en blanco, entonces mira, ¿por qué? pregúntame, pregúntame, y te contesto, porque ese es en el aspecto psicológico, ¿sí? aquí está, listo, y lo puedes hacer con diferentes cosas, me voy con el último, ya está seco, mira, ya está seco, pero ahora me voy a ir con estos dos, muy bien, estos dos, los voy a poner aquí, si le quieres poner otro color, para que ellos estén en un lugar diferente, o sea, en un piso, bueno, te invito a que lo hagas, a través del puntillismo, mira, aquí está también, puedo hacer un árbol, esta es una transferencia, ¿sí? y hacemos una transferencia, muy sencilla, muy rápida, y lo vamos a hacer al estilo Jean Pierre, un francés que creó, lo que es, el puntillismo, listo, ahora sí, mira, una, dos, tres, y para cuántas transferencias tienes, para varias, ahí está, mira, listo, bueno, ya estamos de nueva cuenta, lavas tu esponja, perdón, si no tienes esponja, hazlo con pincel, hazlo con el dedo, hazlo con papel de baño, con tu trapito, mira, aquí está mi trapito, ya lo ensucié, pero, lo lavas, te lavas las manos, y estamos cumpliendo con lo que dicen las autoridades sanitarias, lavarse las manos a cada rato, ya está, lo dejo que seque, listo, lo puedo poner también como pasta para un trabajo, sí, lo doblo, y mira, puedo transferir letras, corazones, unicornios, lo que tú quieras, aquí está el otro, mira, o sea, ponle tú, ya está, mira, un trabajo, con colores cálidos, colores secundarios, de diferentes tonalidades, aquí está la transferencia, quiero ponerle detalles, lo sigo poniendo, ya tengo una obra de arte, arte contemporáneo, me preguntaban hace unos días, que es el arte contemporáneo, esto, lo nuevo, lo que puedes hacer de inmediato, ahora, se trata de que tú busques una técnica, adelante, pon tu técnica, aquí está el otro trabajo, el que acabamos de hacer, le faltan los globos, se los voy a poner, pero si no quiero globos, quiero que esté poniendo a él aquí, le voy a poner un mecate, y está colgando su camiseta, después de que se lavó la ropa, ya está, aquí tengo otro, que hice con negro, no, la niña le puse ahí un globo, nada más de que si ve, si va a tropezar, entonces, me imagino que soltó los otros globos, aquí está la niña, que va de regreso, date cuenta, una va, y la otra regresa, lo puedo juntar, y ya tengo a las dos niñas, con el globo, bueno, y, concluyo, ahí está, listo, le quieres poner datos, por favor, los datos, o una historia, acá atrás, mira, acá no le pongas letras, luego hay aquí niños que le ponen globo, no, ponlo acá, no es cartel, estamos hablando de actividades artísticas, bueno, pues ya estuvo, utiliza tus colores, hojas, es más, artículos de cocina, mañana los voy a utilizar, para que hagamos un reventón musical, correcto, bueno, pues, gracias, mi afecto, mi cariño, para todos ustedes, háganme preguntas, yo les contesto, no importa si es una, dos, tres de la mañana, lo hago con mucho gusto, y dejen salir, a ese artista, que lleva dentro, dentro, ¿no? ¡Gracias!